clave de participación de toda la ciudadanía, dirigida sobre todo a que sean compromisos, compromisos más allá del ideológico, compromisos de acción política para establecer políticas públicas que beneficien a la ciudadanía. Entonces, lo que planteamos es que sea un evento que nos permita mantener el ambiente o el escrito de la paz, que podamos hacer lo que podríamos llamarlo como un pacto político de respeto, que considero este escenario. El pacto político, ya ustedes lo manifiestan, es que la campaña no va a ser para cuestionarnos como personas. La campaña va a ser para presentar las mejores iniciativas en el marco de iniciativas que sean realizables, a partir de lo que dispone el municipio en su presupuesto y la capacidad de gestión que podamos hacer, tanto a nivel nacional como con la comunidad internacional, dado que hay un proceso de paz, está aquí el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haciendo ese acompañamiento, entender esa coyuntura política que tal vez no la vemos con suficiente claridad, y pensamos que Naciones Unidas es, por el contrario, un aporte, es un enredo para la paz de Colombia. No entendemos que Naciones Unidas tiene que, a partir de esta experiencia de Colombia, poder llevar mensajes de paz al mundo. Si esta reincorporación económica y social, es decir, si poder garantizar que 14.000 personas que hicimos de acción de armas, se regresen a generar, a escuadernar nuevamente el país, como pasó con lo de Ralito, pues esto, y donde está comprometida Naciones Unidas, no va a llevar ningún mensaje al mundo de que es capaz de ayudar a liderar procesos de paz en el mundo. Es decir, Naciones Unidas no puede compararse con la OEA, que fracasa con lo de Ralito. Naciones Unidas, y sobre todo aquí el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues se la juega, y eso tenemos que entenderlo nosotros para cómo nos hacen también el acompañamiento en todo lo que tiene que ver en lo que denominamos la reincorporación social y comunitaria. Entonces, en esa dirección es que consideramos que hay que hacer la política, en lo que tenemos municipios. Nosotros aspiramos a presentar lista para consejo, pero con la intención, sobre todo, es si podemos llegar a también un acuerdo de plancha y, por supuesto, para poder apostarle a una sola candidatura, que sería una candidatura de unidad para la alcaldía, de unidad para la paz, para la reconciliación, con el respeto que implica la construcción de democracia. Creemos que hay formas, de pronto, para poder desmontar... ¿Qué más? Compañero de la UTM, del representante de la Cámara. Lo que queremos es cómo también despertamos ese sentimiento de participación ciudadana en un ejercicio de que, por la cultura de nuestro país, la gente ha estado excluida, porque no cree en el político, porque cree que es la politiquería. Y cómo, diríamos, podemos desde aquí, desde los territorios, lo que estamos planteando, hacer ejercicios, lo podríamos llamar como ejercicios de tipo piloto para fortalecimiento de la democracia desde los territorios, desde la región. Donde, además del funcionamiento de lo institucional, el Consejo Municipal de la Alcaldía, podamos desarrollar iniciativas de participación ciudadana para el control, para presentar la iniciativa, que el ciudadano se sienta un sujeto político, como sujeto de derechos, y no sencillamente un sujeto objeto de la intervención electoral de el llamado solamente a que diga y de un voto por X o Y razones o convocatorias, sino que el ciudadano empiece a pensar en clave de la política pública. Que si yo voy a votar por este candidato es porque está amarrado a un programa, pero un programa realizable, que no me va a decir que vamos a hacer la vía a la blanquita cuando eso vale tanto y el presupuesto no nos va a alcanzar, entonces que no nos venga a someter. No, concretamente, ¿qué podemos hacer por esa vía? Un polo de desarrollo del municipio. No, pues podemos de pronto el programa gestionar tanto para medio arreglar, vamos a hacer gestión con el departamento, vamos a peleárnosla con la nación y vamos con la comunidad también a aportar, porque desafortunadamente este estado no tiene todos los recursos. Pero esas son, diríamos, fórmulas que no son de promesas, de demagogia, sino poder rescatar o más, bien, construir un ciudadano que realmente se sienta que debe participar. Me parece que es un ejercicio de pedagogía también lo que tenemos que hacer acá. Y yo veo aquí un escenario abonado para lograrlo. La otra parte es cómo en la campaña nos vamos a respetar. Respetarnos y respetarnos, es decir, no fomentar el odio. Que aquí todos tenemos un compromiso, y es poderle dar un mensaje a las nuevas generaciones, más allá del discurso de la acción diaria en cuanto a poder establecer unas políticas públicas tanto para la educación, para la participación y para el desarrollo en un debate. ¿Qué tenemos? Porque a veces el ciudadano de los municipios no sabe qué se tiene. Ve una selva y dice, eso hay que tumbarlo para sembrarle, y hoy hay otra realidad. Entonces, diríamos, esa es como nuestra visión, nuestra disposición. Venimos como planteando la discusión, si frente a los alcaldes, al candidato, se puede establecer una fórmula que nos garantice el voto programático para que nos dé seguridad a todos, o qué iniciativa plantear. Y si queremos es que haya la mayor participación de la ciudadanía. Es decir, que si la misma, tal que ya lo plantearon aquí, la misma fórmula de definir el candidato, sea una fórmula en que podamos llevar inclusive los candidatos, los cinco candidatos, porque va a la mesa de unidad, y hay varios partidos, tenemos cinco, seis candidatos, ojámoslos a hablar, para hacer una participación, que se sienta la gente participando, y una metodología de tal manera que, si lo define la mesa, si avanza, lo vamos a hacer en una consulta interna, o una consulta interpartidista, y decir, cómo poner a la gente a que se mueva y que sienta que está jugándole al desarrollo del municipio a partir de un liderazgo que va a poner ahí. De cualquiera de los partidos, pero que la persona viene de un partido, pero el compromiso no es con los integrantes de ese partido, sino con los ciudadanos del municipio. Esa es como nuestra expectativa, y digamos la visión que tenemos en esta coyuntura electoral. Y gracias por escucharme.